La casa coreana sigue robusteciendo su portafolio de SUVs y ahora se concentra en el segmento de entrada con la llegada de la Hyundai Benimi, un modelo de menor tamaño que la Hyundai Kona y con una propuesta menos arriesgada en términos de diseño o tecnología. Así, la casa coreana espera tener cubierto el amplio rango de usuarios que están migrando a las camionetas. Con unas dimensiones más compactas, la Hyundai Benimi resultaría ser rival de modelos como Chevrolet Trucks o Nissan Kicks, pues su longitud apenas supera los 4 metros. A nivel de diseño, el frontal adopta elementos ya vistos en otros modelos de la casa, como Santa Fe o Palisade, mientras que los trazos más cuadrados nos recuerdan vagamente a la actual Hyundai Creta. El interior también adopta las nuevas tendencias de Hyundai, con una pantalla flotante de 8 pulgadas en el centro para la interfaz multimedia y un diseño que resulta ser muy llamativo gracias a las combinaciones bitono y los tapizados con texturas mixtas. Aún así, los terminados son más sencillos que sus hermanos mayores y el espacio interior resulta ser amplio para un modelo que apenas mide 4 metros. No hay muchos detalles sobre su tren motriz, pero Hyundai mencionó que el Benimi vendrá con un motor aspirado de 1,6 litros, acoplado a una caja mecánica de 6 cambios o una automática de tipo CVT. Más allá del equipamiento u otros aspectos, el fabricante hace mucho énfasis en la personalización de este modelo, que también se podrá pedir con carrocería bitono y unos colores de pintura muy llamativos. Y finalmente, este modelo llegará a los Estados Unidos equipado con elementos como conectividad Apple CarPlay o Android Auto, diversos tipos de rines entre 15 y 17 pulgadas, navegador GPS, iluminación exterior LED y algunas ayudas de manejo como alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, monitoreo de punto ciego y asistente de mantenimiento de carril. Este pequeño crossover es la gran novedad de la marca coreana para el Auto Show de Nueva York 2019, donde acaba de ser presentado. Y cuéntenos, ¿a ustedes les gustaría que Hyundai trajera este modelo a nuestro país? ¿Creen que podría tener una oportunidad de nuestro mercado? Déjenos todos sus comentarios al final de este video y no olviden apoyarnos con su like y también activar la campanita para que reciban todas las notificaciones de nuestro canal.